Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de este Lamborghini Jarama 400 GTS el cual busca nuevos dueños bueno, como sabemos de este automóvil solamente fueron construidos 152 ejemplares de esta versión GT 2x2 y bueno, es uno de los Lamborghini más raros y será uno de los protagonistas de la subasta de Articurial en Retromobile y bueno, hablemos un poco de aquello aunque nació en una época con una gran variedad de especies parecidas como los archifamosos Spada o Countach el Lamborghini Jarama es una pieza difícil de encontrar porque solamente se crearon 320 unidades de este Coupé Gran Turismo entre los años 1970 y 1976 por si fuera poco este ejemplar se va a subastar durante el próximo evento Retromobile en París y no es un jambarama cualquiera sino una versión denominada 400 GTS y que además destaca por su bajo kilometraje bueno, como yo ya les dije solamente 152 ejemplares fueron construidos con un diseño firmado por Marcelo Gandini en Bertone este modelo fue el sucesor del conocido Lamborghini Islero a partir del cual evolucionó un auto en comparación más bajo, ancho y espacioso y tenía un estilo mucho más atrevido el Espada también prestó parte de su ADN heredando su chasis y su bloque tipo B12 de 4 litros, un motor que en esta exclusiva y más deportiva versión de la que como yo ya les dije solamente 152 unidades llegaban a rendir una potencia de 370 caballos de fuerza más respecto al modelo original que lo hacían capaz de alcanzar una velocidad máxima de 257 kilómetros por hora otras mejoras de esta versión eran por ejemplo cierto detalle estético en el interior en el exterior, quiero decir un interior también con aspecto nuevo y con un aire acondicionado totalmente mejorado según la descripción este modelo del año 1973 y se entregó en Nueva York y desde entonces ha recorrido 14.525 kilómetros este automóvil si ha pasado por algunos cambios tanto en lo que se refiere en su aspecto exterior y bueno, habiendo vuelto recientemente a su color de pintura original además de haber sustituido sus faros de especificación americana por unos europeos como en su interior donde ha recibido recientemente modificaciones en el compresor de escape en los frenos y en el aire acondicionado además de haber recibido un servicio mecánico totalmente completo en 2017 bueno, siendo siendo un modelo tan raro y en tan buen estado Artcurial vendedor de este modelo la subasta de Retromobile espera que este Lamborghini Jarama 400 GTS se sitúe entre los 133.320 y los 177.760 euros yo creo algo así como como entre 300 y 500 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós, camifuera, chao y con esto me despido ¡Gracias! ¡Gracias!